Hoy es 19 de agosto de 2023, leemos en el Evangelio de San Mateo. Entonces le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase, pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo, dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí, de los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este breve Evangelio, Jesús dice que hay que dejar a los niños que vayan a Él. No se lo impidáis, dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Y esta enseñanza se relaciona con otros pasajes de las Sagradas Escrituras, en el que los discípulos discutían entre sí, por ejemplo, acerca de quién era el mayor. Y nuestro Señor hace un gesto, abrazando a un niño, para mostrar a sus discípulos quién es realmente el mayor en el reino de Dios. También se relaciona con el pasaje en el que a nuestro Señor le preguntan a sus discípulos quién es el mayor en el reino de los cielos. Él llama a un niño, le pone entre ellos y dice, De cierto os digo que si no os cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo podemos llegar a ser como niños nosotros? Físicamente imposible. La única manera de hacerlo es espiritualmente. Es lo que los santos describen como infancia espiritual. Ahora bien, esta infancia espiritual no significa puerilidad o inmadurez o irresponsabilidad o impulsividad. No, la infancia espiritual no es inmadurez. La infancia espiritual significa imitar todas las características buenas y positivas que se ven en el niño, en la infancia. Por ejemplo, los hijos no tienen nada propio. Todo es de sus padres. Si llegamos a ser como ellos en nuestra vida, nuestro Padre que está en los cielos siempre sabe mejor cómo manejar nuestras preocupaciones. Por eso debemos aprender de ellos, de los niños, cómo abandonarnos en las manos de nuestro Padre o de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Es tan hermoso ver en los niños cómo, ante situaciones difíciles, confían tanto en sus padres. Para un niño pequeño no hay una situación mala que mamá o papá no pueda resolver. Por eso a la menor dificultad lo primero que hacen es llamar a su papá o a su mamá. Mamá y papá son las primeras palabras que aprenden porque son la primera seguridad que tienen. Pues bien, esa característica de confianza y de abandono, eso es lo que debemos imitar para con nuestro Padre que está en los cielos. El primer recurso en nuestra vida debe ser Dios como Padre y María como Madre. Una vez que perdemos ese sentido de hijos de Dios, estamos perdidos o comenzamos a caminar por el camino del orgullo, del egoísmo. Por eso qué importante es, especialmente en la vida religiosa, que aprendamos a confiar en Dios de esa manera, como un niño confía en su madre, en su padre. Hay y habrá muchas dificultades y cruces en nuestra vida. ¿Quién puede negarlo? Pero debemos tener la clara convicción de que por más dura que parezca una situación, siempre está la presencia de nuestro Padre Todopoderoso y de nuestra Madre. Ellos cuidan de nosotros, permiten que las cosas sucedan por algo. Y conocemos esta verdad, pero no la ponemos en práctica porque ante la primera cruz, solemos quejarnos o dudar, o nos quedamos en nuestra propia tristeza, incluso podemos caer en la desesperación. Pero destaquemos dos características más de la infancia espiritual que también debemos imitar. Y la primera es la castidad del alma y del cuerpo, la pureza de los niños. El alma del niño es clara, translúcida, aún no ha sido descolorida por el pecado. Todavía es muy similar a los santos ángeles. No vemos duplicidad en sus intenciones, ni intereses secundarios. Vemos con sencillez de corazón. Y lo que ves es lo que tienes en los niños. En el rostro de un niño se puede ver su alma, sus sentimientos. No hay engaño en ellos. Leemos en el Evangelio, Jesús vio a Natanael que venía hacia él y dijo, he aquí un verdadero israelita, no hay doblez en él. Ahí vemos entonces el ejemplo de infancia espiritual en un hombre ya más grande. Y finalmente, la conciencia de ser pequeños. No solamente la pureza del alma y del cuerpo, sino la conciencia de ser pequeños. Los niños saben que son pequeños. La conciencia de la pequeñez. Eso es una disposición de más adecuada hacia la humildad. Dicho de otro modo, es la humildad que nos permite abrirnos a la vida espiritual. La conciencia de ser pequeños. Siendo conscientes de nuestras limitaciones, somos como los niños que están abiertos a la vida del espíritu. Siempre abiertos a creer, sin objeciones. Por eso a los niños es más fácil enseñarles el catecismo, por ejemplo. Porque están bien dispuestos, preparados, abiertos a las cosas grandes, a las cosas del espíritu. No objetan ni ponen argumentos a las enseñanzas de la fe. Argumentos en contra. Y esa buena disposición que surge de la humildad y de la conciencia de la pequeñez es lo que tenemos que tratar de imitar. Que también es una disposición del todo positiva hacia la esperanza. Esperanza que tienen los niños de las cosas grandes. Bien dispuestos a dar y a recibir el amor de Dios. El más grande en el reino de los cielos, entonces, es el humilde y humilde de corazón. Que en lugar de hacer valer sus derechos o sus propios gustos o sus propias cosas, se vacía voluntariamente del orgullo y la gloria egoísta tomando la humilde posición, como la de un siervo o la de un niño. Que nuestra Santísima Madre, la Virgen Santísima, nos conceda la gracia de la humildad y de la infancia espiritual, para volvernos tan pequeños como para ser siempre sostenidos y guardados en sus brazos maternales.